El proyecto de cultivo nacional de cannabis y medicinal que busca beneficiar a unas 200 familias de Concepción debía ser votado este jueves en el Consejo Municipal Penquista. Sin embargo, tras no constituirse el Consejo y ante la ausencia del informe del proyecto a cargo del Edil Héctor Muñoz, esta votación fue anulada. Y me parece inaceptable que el Consejo de Concepción en el fondo siga tramitando y chuteando la pelota en esto y se hablen de 200 entradas, 300 entradas a un partido de fútbol y se resuelva en menos de un mes. Estoy indignada, estoy dolida, estoy frustrada. Pese a esto, el alcalde de Concepción enfijó un consejo extraordinario para este miércoles al mediodía, oportunidad en que debería concretarse la votación. En el marco del mes del Patrimonio, la Secretaría Regional y Ministerial de Vivienda y Urbanismo desarrolló el seminario Aprendiendo a Valorar en Nuestras Ciudades. El objetivo de la actividad es difundir y promover los conceptos asociados a los programas habitacionales urbanos enfocados al patrimonio cultural. La construcción del Hospital Penco Lirqueni ya se encuentra avanzada en un 50%. El nuevo recinto hospitalario tendrá siete pisos, especializaciones y un servicio que evitará los traslados de los pacientes a los otros hospitales de la provincia. Para ponerla en marcha en esta primera fase, aproximadamente en noviembre y diciembre de este año. Esta primera fase contempla, bueno, todo lo que es la zona de hospitalización, con 61 camas, los dos pabellones quirúrgicos nuevos, absolutamente equipados, con arcoset, donde se van a poder hacer intervenciones quirúrgicas de baja y mediana complejidad. Promover la actividad del trabajo que se desarrolla en Quintamalí y mejorar la vida de los habitantes de este sector son algunos de los objetivos del programa Quiero Mi Barrio, que en esta oportunidad depuso en la palestra el valor de las artesanas de esta localidad, destacándolas como parte del patrimonio cultural de la provincia de Ñuble. Si lo ha sentido y reconocer hoy día a través del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Quintamalí tiene la posibilidad de crecer más, otorgar estas herramientas a través del ministerio, creo que posibilita que la comunidad en su conjunto pueda articular lo que ha soñado con su barrio. El programa contará con una inversión total de más de 900 millones de pesos destinados solo a dicha zona rural de Chillán. Gracias. Gracias.